¡Muchas gracias! IDO, Attack El E Y Aquí E que eres yo ¿Que estás? ¿No puedes acostumbrarles? ¿Que estás en brazo? Y si tú no tienes una sola ¿Que estás? ¿Le vas? ¿No te acerciAS? ¿No te acerciAS ¿No te acerciAS? ¿No me cerciAS? ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Padre 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 ¡Gracias! ¡Gracias!